¿Es usted García? Eso depende. Busco a Juan García, el piraña. Necesitamos un guía hasta el Alto Amazonas. Que tus traidores visita mi canal. Yo no pienso poner los pies allí. El gran infierno verde. ¿Venga? No, estás loco. ¿Por qué? Porque ellos no comen nuestra comida. Tiene demasiados conservantes. Ellos comen una comida muy diferente a la nuestra. Pues me quedo con la nuestra. Ayudadme. Hay que hacerle un torniquete. El cuchillo. Podríamos cortarle las piernas. Y tus trailers visita mi canal. El gran infierno verde. Procura. ¡Corre! No me gustan las despedidas, Juan. Espero que nos volvamos a ver. Las aguas del río deciden. Solo hay que esperar. El gran infierno verde.